...es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Deseos altercados siguen por tercer día consecutivo. Esto ha empezado desde el último punto. Oye, ¿qué nombre es Calus? Calus. Ah, pues no, no... Tengo que repetir todo esto. Bueno, no importa. Guay. Pues muy rico. El lanzallamas. Esto ya lo habíamos hecho ayer. Pero bueno, no importa. ¿No me voy a gastar la misma pieza o qué? ¿O me gasto piezas? Más piezas. Por aquí hay algo... No, no hay nada. No traes... Bueno, antes de irnos, vamos a mejorar la alarma. Ah, tengo 22. Yo creo que lo que te dan es lo básico para mejorar el lanzallamas. Tengo algo más para mejorar por aquí con 22. No. La cadencia de disparo de esto y la velocidad de recarga de esta. Bueno, venga, vamos a mejorar el lanzallamas, que es probable que lo usamos más. Ya está, venga. Vámonos. Ahora, ¡jop! Tengo un arma, ¿no? Tengo un machete. Pero yo no sé... Ah, no, que está un machete. Ah, y aquí había pieza cilla. No puedo subir mal, ¿no? No podemos subir mal. Ni hay nada guay, ni nada. Sí, sí. Lo he comentado, lo he comentado. He visto... He visto el mal cabal, no el gol. Porque si no vi el Madrid, digo, pues no voy a matar al Barça, ¿no? Que yo el Barça me gusta verlo, porque... Había una zona de observación. Va perdiendo, va perdiendo. Pierde, me gusta verlo perder. Pero tampoco es mi afán verlo perder. Me da un poco igual. Por justicia divina deberían perderlo todo. Va, que lo bajasen a segunda. Y los sevillanos, yo no sé cómo no estáis cabreados. Tenía que estar cabreados. Una copa del rey, por lo menos. A mí me da igual. No te va a dar igual, coño. Son unos puñeteros tramposos. No entiendo cómo no estáis súper cabreados. Que os tangaron. Que os tangaron una copa del rey. Hombre, a mí en el Córdoba le quitan una copa del rey al Barça. A ver, un segundo. ¿Hemos investigado bien todo esto? A ver si hay por ahí más capsulitas o algo. Vamos a investigarlo con el caballito. Antes de pasar de zona, que ya no podamos volver. Yo creo que por aquí ya lo miramos allá, pero... Por si las mascas encontramos. Cosas guays. A ver, hay algo por ahí. No hay nada por ahí. No hay nada, no hay nada. ¿Qué aquí se puede pasar? No, no. Bueno, al fondo había una planta con capsulitas, pero yo creo que la cogimos. Bueno, y por aquí... ¿Hemos ido por aquí? No, esto lo que haces es dar la vuelta. Vale. Voy a comprobar que hemos cogido las capsulas y nos vamos. Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos. ¿Hay algo? No, no, no. Es adorno. Es adorno, es adorno. Escucha. no te preocupes, muchas gracias por haberte pasado por aquí está súper pendiente súper pendiente, muchas gracias te agradezco un montón a ver si gana a ver si gana el Manchester que le den al Barça, tramposo que descanses, que tengas mañana un gran viernes y un gran fin de semana que te lo mereces hostia que te lo mereces bueno, multimedia que es el mejor eso que es, espérate hay algo me quedaré con callos odio ese nombre macho, como repite eso vale, no hay nada por aquí atrás vamos a investigar antes de entrar por ahí que yo creo que por aquí ya no podemos avanzar más aquí no hay nada vale 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 vuelvo ahora mismo tengo mi escopetita bueno, vamos a ir con la pistola la pistola es más más expeditiva no hay algo espérate estoy comprobando por aquí por ahora no hay nadie por aquí nada más yo se me tengo el caballo por aquí supongo yo que me seguirá pero tío que se mete aquí Ellie Ellie vale vale venga vamos a abrir aquello vale esta parte era chunguísima vale vamos a investigar yo creo que estos son de los que escuchan y si puede ver y los otros son de los vale que cuando se combinan parece que alguien ha improvisado vale pues venga vale a ver flash a ver si con las flash nos podamos ir apañando cuanta desde antes de subir vamos a hacer vamos a la modificación un botequín hostia no tengo costa por todo ni trampa si bueno venga vamos a ver apacito aquí hay uno hay una parás cría a ver están en otro nivel no hay que subir más todavía vamos a investigar por aquí a ver que hay por aquí o sea estos que hacen pequeñas rutitas lo que pasa es que no sé yo a ver no tengo ninguna daga parece ah tengo otra vez que le eche vale pero vamos a utilizar esto a ver este parece que va a avanzar cuando se dé la vuelta va que no se dé la vuelta me cago en la leche coño pero me cago en la leche que me lo soy vamos a utilizar esto aunque me maten pero que maravilla me libra me libra de todo el mundo a ver esto no recarga no tengo ya más me me bueno vale tío Joel Joel es una bestia Joel es una puñetera bestia voy a intentar recoger a ver hay más de esto me lo he cargado a todos que soy demasiado bueno con las flechas pues yo no yo nunca había utilizado las flechas como reclamo a ver si puedo recoger unas pocas flechas madre mía madre mía bueno pues tan difícil no era no se podía haber dado la vuelta por aquí no porque porque un momentito que en serio odiaba subió por aquí pero yo a él le importa una mierda todo hey hombre que bien nos viene eso unas poquitas unas poquitas de norotiles metamizol para el cuerpo que madre mía como he dejado esto aunque creo que nos hemos cargado a todos han ido saliendo y nos la hemos fundido con el lanzallamas pues está bien porque yo recuerdo que esta zona me costó bastante pasarla mira que hay otra zona a ver si aquí encontramos mira el campo mira el campo de deporte de que de fútbol americano fijaos con el trabajito no le habrá costado a ella hacer este el diseño del escenario y yo he pasado del diseño si encontramos objetos ahí mira que está generado de verdad no me dan ni una casulita ni un nada bueno a ver si podemos hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada pero podemos encender es que no va a poder subir las persianas vale no nos queda nada por investigar porque esta zona es la misma de esta y aquí fuera seguro que no hay nada no vale va venga vámonos tía mismo super machete como ha reventado cabezas menos más que no había ningún clicker de estos que a lo mejor que a lo mejor con eso no podía a ver aquí hay algo hombre quiero qué pasa tío ahí venga ala cuando era crío quería ser cantante pachista venga ya pachista ha habido que montar la puerta de acceso al cañerador de arriba el uso ha de moderarse nos estamos quedando sin combustible bueno pues ya está no estaba tarde no estaba tarde venga vamos para allá qué bonito todo qué bien puesto todo yo supongo que en las zonas que tenemos vamos con el caballito no habrá ni enemigos importantes ni nada no pírate pírate vamos a investigar un poco esto ¿qué pasa ahí? no no hay nada ¿no? no hay nada vámonos tío está lloviendo pues yo no veo las gotas vamos a investigar por la parte derecha no está lloviendo el agua a ver por aquí que hay nada por ahí ni nada y por aquí tampoco hay nada vámonos por aquí no hay ningún objetoide vamos hip hop hip hop tiene pinta de que podamos entrar por aquí ¿no? a porno sorpresa no hay nada pues a ver aquí arriba podera has puesto algo algún documento alguna chorra por aquí ¿qué te pasa Kiro? este gato es que un día va a estar a hablar a mi gato pero no puede hacer nada con él si es que no entiende pobrecito si es que si digo lo que le le hicieron si a mí me hicieran eso mataba a mi humano lo mataba yo me arrepiento de eso al menos que hubiese tenido la experiencia aunque a lo mejor si el gato tiene ya la experiencia luego dice te tengo reencostos mi vida espérate antes de saltar esto seguro que no hay nada por aquí no hay nada ¿no? espérate no vayas a saltar sin mí elen vamos para atrás venga salta caballo salta salta sea automático bueno venga vamos a coger un poco de garrandilla venga salta hombre ¿dónde están? ¿dónde están los monos? yo no veo los monos ¿de qué habláis? ¿estos tienen sus conversaciones aparte de mí o qué? hasta que yo no los veía son los monos vamos a por ello es para acá monos mamones y si me cae algún mono no puedo ¿no? vamos a investigar un poco esta zona a ver si hay no los tiles para monos evolucionados a ver si podemos leer el cartelito a ver esto ¿a quién está dedicado? dedicado al padre que que dio mucha pasta para la universidad bueno pues estupendo que se va que se va a hacer turismo ella sola será que será más mona bueno venga vamos a investigar esta zona ya que ha salido el caballo para acá a ver si aquí hay algo hay una botella ¿y eso qué es? hombre alcohol no era una botella era alcohol a ver si puedo construir algo fabricar construir 45 tenemos velocidad de fabricación velocidad de curación yo sigo pensando que salud máxima a lo mejor vamos a buscar ahora mismo no y la loca esta del apéndice donde leche se ha metido con Eli Eli pasa del tema bastante Eli Eli se han venido aquí por calma por aquí pero ahora investigamos la parte izquierda y supongo yo que estará por aquí el edificio de ciencias podrían haber metido alguna chorradica por aquí hay más caminos espérate antes de ahí no espérate tú atrás darte que necesitas darte que necesitas vamos vamos a investigar por esta zona a ver si hay alguna capsulilla o documento porque yo se ha oído como un disparo espérate vamos a subir un poquito el volumen ahora es por ahí por ahí voy a bajarle un poquito que es lo mejor cuando se sube el volumen nos pega un susto reflejado vamos para allá la primera vez que ves un mono nunca había visto un mono donde están los monos se han pirado ¿no? ¿se puede abrir esto? no 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 se puede y aquí fuera tampoco veo yo que haya hay algo tirado a ver si no 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 hay nada ni no pues venga vámonos a buen buscado el caballo estate quieto Kiro ¿se ha quedado aquí dentro o qué? atrás venga venga uy vale para que no hay nada que universidad más bonita que oza ¿por qué no hemos visto a nadie aún? puede que a esos tipos les guste pasar más aperitivos sí tal vez vale vamos para que no hay nada muy bien vamos me parece que hay algo es por la parte izquierda vale creo que aquí había una emboscada o algo parecido antes de entrar vamos a investigar un poco a ver si vale me voy a bajar porque yo creo que esto es de adorno aquí tampoco creo yo que haya mucho que ya voy que ya voy que ya voy por aquí no por aquí damos la vuelta esto es por la puerta por el pasaje ese que hay que por aquí no se puede ni hay nada pues venga vámonos no se puede ¡Mmm, mmm, mmm! Vale, por aquí ni nadie, hemos cogido las casulillas, a ver... Vale, quiero un botiquín, aunque la verdad, el coste hemos lotado... Me podría... aliviar... Vale, a ver que por aquí... Vale, mira, vamos por aquí... ¡Hombre, una revistilla! Ah, no, un mapa, un mapa... Mapa del campus... Bueno... ¿Qué han los mapas aquí? No sé qué información te da... No te da ninguna clase de información... Ni siquiera ventaja... De alguna forma... Vale, por aquí ni nada... Podemos subir más... ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué esto qué es? ¿Clases o habitaciones de estudiantes? Vale, como tengo dagas, voy a gastar una daga... Ah, no, no hace falta... El perrete, tiene la foto del perrete, el niño... El estudiante... Muy rico... Esto se ha quemado, ¿no? Vale... Vale, por aquí no hay zombie... Vale... ¡Hombre, qué bien! ¡Qué cuchilla! A ver qué hay por aquí... Diario de estudiantes... A ver qué es lo que ha pasado aquí... 18... 10-18 de enero... Nueve meses de espera... Y todavía nada... Sin noticias de nadie... He encontrado una lata de comida en los comedores... Pero no durarán... Hubo un incidente en la barricada del pasillo este... Pero todo está sano... Yo creo que este... Iría con mayúsculas... Vale... Una dirección de arrosado a los vientos... 31 de enero... He podido ver brevemente un grupo de esas cosas corriendo por ahí... Una se parecía a Heater... Tal vez fuera Heater... Joder... 10 de febrero... Como... Como nos estamos quedando sin pila... Solo escuchen la radio una vez por noche... Yo he abandonado... Han pasado tres putos meses desde la última transmisión... Porque se molestan... 25 de febrero... Ayan Cherry le estaba fumando... Dijo que lo necesitaba... Se cabreó cuando tiré sus provisiones... No entiendo... Tenemos que mantener la cabeza despejada... Alguien va a tener que ir a la ciudad por más suministro... Y creo que voy a ser yo... Bueno... Pues... Ya sabe... Vamos a ver... Vamos a ver... Pobrecillos... ¡Ey! ¡Ey! Otra cosa... A ver... Podemos fabricar algo... Puedo fabricar una bomba... Que la vamos a fabricar... Y... Una mezcla de combate... Su, 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 su... La verdad que la mezcla de combate me conviene... A ver... A ver... No hay zombi por aquí... Solamente esta aérea... Ahí abajo aburría... Ya... Uy... Perdón... Perdón... A ver si hay por aquí... Cosas guays... No hay nada, ¿no? No hay nada guay... ¡Eh! Coge eso... A ver... Tengo... Mi... Escopetita... Tengo mi escopeta... Con dos cartuchos... Pero que... Lo de recargar... Es... Una cosa... Súper... Mal... Puesta... ¿Por qué no puede recargar? Chaval... Será para meterlo en la mecánica de terror... Pero... Ah... Aquí hay algo... No hay nada... Toca... Copa de... Vámonos... Mierda... Esporas... Oh... Tío... Aquí hay algo... Se ha muerto... Eh... Vale... Y no puedo entrar... No puedo llegar... Allí no puedo llegar... Vale... bueno tengo mis tres cuchillas tengo mis tres cuchillas bueno, pero no hay problema ahora se va a parir para el fondo con que vaya despacito me cargo a este me cargo a este lo que a este me lo podía haber ahorrado lo que pasa es que no quiero hacer ruido pero bueno a ver, hay que esperar que el otro es que ahora da la vuelta que no me acordaba que la mejora de las cuchillas de las vagas hacía que tuviese más uso cuando se vaya para allá, para la derecha haciendo el zombi vamos a pillar a este vamos a recoger lo que hay por aquí también puedo coger e ir eliminando a esto y así es más sencilla ya está más adentro ahora en cuanto se queda a la derecha es que claro, se ha quedado ahí medio parado y está muy cerca del otro en cuanto se dé la vuelta saltamos vamos a recargar esto vamos a recargar esto vamos a recargar recargar vale, ya que estamos vamos a recargar también la copita que más hay algo más que recargar esto es que no recarga nunca vale 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 vamos a ver si me puedo cargar a esta gente con una flecha aunque si fallo es mejor que lo coja si este me acerco por el lateral lo agarraré si lo puedo agarrar vale, no puedo fallar desde aquí no puedo fallar como vale, ya recupero la flecha hostia, eso que es ese es uno enorme hostia, que grande, ¿no? vale, antes de ir para allá vamos a asegurarnos hostia, que grande, ¿no? yo creo que con eso no nos vamos a enfrentar vale, tengo mi machete a ver, vamos a buscar por aquí antes de irnos tranquilamente hay ahí algo, ¿no? nada bueno, a ver si podemos esquivar a este o vemos que hay y aquí hay algo no hay nada no hay nothing una botella de águila amstall y buena la cerveza de águila la águila antigua, ¿eh? no la de ahora aunque la de ahora creo que probé hace una hace cosa de trago otro año y está buena pero joder que la que se hacía antes aquí del águila que buena eso que yo no la puedo disfrutar mucho pero es que flecha, flecha, flecha vale, a ver que grande es el tío ese vamos a ir despacito a ver si la podemos evitar porque no tengo ninguna bomba que si no ya te vamos a cambiar a ver si puedo construir vale, puedo hacer una bomba y una daga cazamos que la bomba es para liarla no, no bueno bueno, por nada a ver yo creo que es mucho mejor hacer daga es que bomba trampa bomba esta de de cuchilla ni nadie ahí hay algo, ¿no? eso que es, una botella ¿qué es? esto que es una botella vale, no hay nada podría yo creo que es lo único que me falta ya, ¿no? podría yo no creo que a este le pueda matar con una daga y está inquieto me verás que no sé si está en un pasillo donde le eché está qué hago yo no se ha muerto mira, que hay algo me he dejado ya algo cógelo de gracia vale, ya se ha puesto activo no me lo he cargado vale, me dan ganas de ir a parar espéte, vamos a intentarlo con esto no se ve una mierda no lo puedo matar vale, vamos con esto vamos con el lanzallamas che, pero si le he dado con tú espérate, vamos a darle con sorpresa vale desde aquí por lo menos puedo reaccionar como me ve vale vale vamos a curarnos curate que gasto he gastado porque estaba medio asustado a ver si puedo recuperar alguna flecha colgante de lucierna joe warren como la película aquella de joe warren la leyenda de joe warren con el lanzallamas vale no recupero ni una le disparo 20 millones de flechas se las ha cargado todas bueno ya sabemos que las flechas no son efectivas bueno una botella de premio no llevamos la botella me he quedado sin flechas pero bueno vale no hay nada por aquí no hay vaya 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 venga no no suelta eso suelta eso a ver podemos construir algo no tengo 55 desvío de armas la verdad que el desvío de armas nos vendría bastante bien pero lo de la salud máxima vale venga vamos a ir a por la salud máxima tengo la pistola hostia no tengo ni un botiquín lo próximo botiquín bueno bueno una mucha gracia y que quiso no sé cómo se lee eso por acompañarme la aventurita del reto amstrat tan únicamente con joel y con elen page vamos a ir despacito vale 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 elen esa madre mía elen page el y el y el y el y no es elen coño le estoy llamando le estoy llamando por el número de las tres vale de aquí ya no hay pero yo creo que hay bichitos por aquí nos vamos a investigar pero elen ha pasado ya de un sitio otro no está siendo una buena chica ahora seguro que no hay nadie aquí no lo próximo que tenemos que fabricar es un botiquín no hay botiquín no hay para hacer botiquín que me falta yo creo que me falta poco me falta para un botiquín botiquín alcohol recorte de periódico a ver qué es lo que nos pone de la historieta espérate el ejército de eeuu abandona las tareas de búsqueda redactor de campo Lev Benioff con el último informe de la OMS que estima que un 60% de la población mundial está muerta o infectada por la pandemia del ICC el ejército de eeuu ha anunciado un comunicado que abandona todas las tareas de búsqueda la región a menos de 15 kilómetros de la zona de cuarentena seguirá siendo patrullada ante posible intentos de entrada pero ya no se intentará evacuar a aquellos que estén atrapados en zonas de difícil acceso el fiscal general Arthur Monroe lo dejó claro en una carta he encontrado esto en la ciudad qué coño no viene nadie a ver, a ver, a ver aquí hay una incongruencia no pone fecha como no se quiere empisa el argumento pero a Joel y a su hija no... de evacuar no hay de la china de evacuar no hay de la china era un poco más de triaje un poco más de triaje del bichito pero triaje con metralleta decían no porque estos no tenían pintas de estar infectados y le dieron órdenes de vacunarlos con balas de plomo así que ahí hay algo que no es fórmula o eso lo hicieron antes pero bueno es que fue el mismo día ¿no? que se... se supone que son después que había una época de evacuación pero yo no... algo no cuadra la historieta es la historia que nos han dado pero bueno la chiquilla se ha llevado a la universidad su osito catedrática en ciencias puras y duerme con su osito eso está muy bien tiene que ser una mente privilegiada hombre monadí monadícas digo piezas y calor y el otro explosivo nos falta tras tras de alcohol no hay monstruito por aquí no hay monstruito putos monstruitos una cerveza vamos a pillar una cerveza no 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 venga vamos para allá tía estoy saliendo bien eh estoy saliendo bastante bien adaptado a los enfrentamientos estoy quedando un poco he muerto por tonto una vez más infectados estoy bien eso eso pega bozas que sí que pegan más bozas esta que pegan más bozas como no sabe que vienen cuando grita vale vamos a activar la generada para coger el caballo si podemos explorar esto más cómodamente toca por aquí ah vale que tengo que arrastrar hasta allí pero bueno las chavales lo tienen como un mulo a ver déjate un momento un momento que esto no puede ser así esto hay que seguir el cable ¿no? o a simplemente acercándolo a simplemente acercándolo a ver a ver no es o sea lo hace todo Joel Joel el listo tiene FP en electricidad venga da la caña bueno y como sabe que esto tiene gasofa maldita mierda muy bien exactamente lo mismo que diría yo yo diría yo añadiría mi cajón la puta cago en la puta de oro eh pero que clase de moto eléctrico generado se oye ¿qué es del futuro o qué? ¿qué es? ¿un generador eléctrico de Dickson? ¿dónde se queda? coño que susto me ha dado una niña cantando ¿y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa creo que están haciendo lo mismo sí eso lo he visto ¿os acordáis de la anuncia de Dickson que vienen del futuro de dejar la ropa blanca? pues de ahí vienen los generadores que no hacen ruido y elica ventrícula 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 ventriloquo ventriloquo a ver y hay palabras que como hace mucho tiempo que no pronuncio no me salen las tengo en la mente pero ¡eh! alcohol ¿cuánto nos falta? ¿cuánto he cogido de alcohol? me falta una una parte de alcohol Eli hace ruidos extraños y habla a la vez dice su texto la vida con mi caballo es maravillosa y la gente de esta universidad que paseaba por la universidad a caballo porque esto es tela de grande como tuviese una clase un poco más lejos imagínate entra a las 9 de la mañana o a las 8 yo recuerdo en la facultad de historia yo tenía clase a las 7 de la mañana había clase a 7 de la mañana no me expliques por qué porque no tiene sentido ninguno porque después a las 12 no teníamos clase hasta las 3 y nadie se explicaba el motivo oye tú no puedes saltar esta mierda no vamos a correr un poco venga sí vamos a forzarnos un poco porque parece que el caballo no quiere saltar venga ya él concíntate ahora vale eso es ese edificio ahí hay algo eso que es es una hoja mágica de color rojo no esto es como la niña de rojo de Spielberg en la lista de Zelda te ponen esa hoja para despertar Sari digo Kiro te escampas a La Habana eh pesado tío que no quiere no hay nada ya esperaba encontrar a alguien vale vamos a explorar esta zona tranquilamente vamos a disfrutar del juego no vamos a ir a pasarlo rápido ya de por sí soy lento imagina que le doy a esto un poco más de pausa a ver yo este juego lo disfruto me lo he pasado me lo he pasado dos veces pero yo este juego lo disfruto son juegos que hay que disfrutar si te gusta claro puede ser que no te guste si te vas ahora siendo muy joven ¿estabais casados? un tiempo ¿qué ha pasado? vale demasiado demasiado pero porque no lo cuenta estaban divorciados estaba claro que estaban divorciados pero si dice eso es porque tiene cuernos a ver yo al darte la vuelta que no va a ser tan al cuernos hombre un poco de cuernos tiene a ver yo también tengo cuernos la vida así es dura hay que aprender ¿verdad? para poder saber que nada eso dicen eso dicen maldita sea tened paciencia con alamado y cultivarlo mucho echarle mucha agua y mucho dinerico si no se pudre lo del agua ¿dónde sí? podéis echarle otra cosa cariño ¿no? podéis echarle cariño venga por aquí por aquí a ver el colgante de la lucierna un colgante que lleva los miembros pero no veo nada no pone nada Eric Eric Grigos Eli ¿dónde el cheta has metido? no la veo Eli se ha pirado allí porque la de la gana me ha dejado aquí ahora tengo que andar todo este camino solo bueno pues aprovechamos a ver si encontramos revistas de interview con buenas portadas y playboy solamente las buscamos por los artículos oye pero antes de entrar vamos a explorar esto le he dicho Eli y te podía quedar quietecita estas dos casetas ya las hemos mirado a ver si hay por aquí algo guay vale espero que Eli se podamos esperar un momentito a ver por aquí hay algo nada no hay nada y por aquí tampoco hay nada pues vámonos tampoco es que uno encuentre muchos objetos por aquí pero se encuentra alcohol y cápsulas de Nescafe son timo el café de cápsulas es un timo no os compré cafetera de cápsulas son timo te hacen unos cafés de hobby que son en Nescafe con eso no te puedes tú ni despertar ni quitar las ganas de dormir ni nada porque ni nada no vamos a buscar con el caballo ya no me bajo más del caballo porque Eli es una traidora hostia no puedo subir por aquí pues se ve que no venga vamos a investigar por aquí a ver perdón siempre me equivoco que sigue que ya sabemos que es por ahí pero no hay nada que investigar si me bajo por aquí sería parda muy buena idea ¿no? tener ahí los paneles solares energía infinita ¿no? alumbra los paneles solares provoca genera un poquito de energía que gastan los zocos que a su vez alimentan los paneles solares creando así pues el motor infinito ¿no? bájate de aquí ¿no? no me puedo bajar te quiero bajar ya a ver ¿qué pasa con esto? que no se puede abrir ¿no? bueno ya no te preocupes ya lo sabíamos y si pasamos por encima acá estaba hablando no digas tonterías era por aquí yo yo me parece que era por aquí no era subiendo por aquí no me dejaba subir con el caballo pero bueno yo como no es caballo no está discriminado aquí hay algo no me dejaré ninguna revista erótica ni nada ¿no? por ahí atrás que no me hace un pelo yo creo que me estoy dejando cosas ¿abierto? no y aquí hay algo no vale y claro yo estoy preveyendo que a este juego es probable que no vuelva en muchos años porque vale ni nada ni nada ni nada entonces no me quiero dejar nada a ver si en esta pasada pues cualquier cosa que me haya dejado en otra ocasión vale por aquí no puedo por aquí no puedo por donde le echar había que empujar ah vale había que empujar un coche me parece mira que verdad es probable es probable que cuando le creo que era un vehículo de estos ¿no? no había que empujar un coche de estos por lo que parece yo no había que hacer algo de eso algo de eso que suena a mí ha dicho por encima ¿cómo le eche era esto? espérate por encima espérate no había que saltar algo había que saltar algo yo recuerdo que había que empujar en alguna de estas había que empujar un coche un vehículo lugar por ahí por aquí tampoco a ver si es que tengo que empujar que no me acuerdo a ver si a esto yo creo que a este a ver si a esto no era empujar un coche era empujar esto va saltando saltando empujando un coche empujando esto a ver o sea tengo cortocircuito tengo cortocircuito pero bueno necesito el carro es otro con la niña a ver estamos rodeados de bichos que porque no escuchan entonces ten cuidadito con los serviditos vale ahora necesito si necesito esto vale yo me cago en la mano pero en serio a ver te puedo apuntar a ver te quieres quitar joder yo yo de verdad yo con niñato no puedo ahora si la tía pitarda ahora se quita joder estamos apañados venga muéntate anda a ver 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 se pone en medio va que hay algo vale niña cámona vale aquí quiero que empiece la fiesta vamos a ir despacito bien estamos dentro chicas dame la mano ya está gracias veamos que hay puedes venir conmigo en vez de correr tanto de verdad de verdad no me hacen ni caso no no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada poño ahí hay algo porque no lo coges yo tengo lleno espérate no ha sido a ver si es cierto espérate no aquí no lo tengo lo tengo aquí claro yo este arma no lo he utilizado apenas pero yo no he recargado ni nada o sea lo tengo lleno vamos a cambiar este arma va super lenta vamos a saquear vamos a saquear yo a él le mola saquear no vamos a gastar mucha linterna porque como este mando no es compatible con el si sea así con el movimiento si para recargar hombre un banco de trabajo lo que le pedí a los rayos magos a ver esta es mi arma preferida a ver tengo 79 a ver que más tengo por ahí esta no la tengo nada mejora y esta que tiene potencia para verlo vamos a mejorar esta vale me quedan 64 esta capacidad de alcargaba no puedo aumentarla porque no tengo nivel que más suena eso dispersión 30 vale vamos a mejorar la escopeta que a mí la escopeta sí que me gusta no tengo ya más 24 la puedo mejorar el revólver velocidad de recarga vale su servida pues muy bien pues de acuerdo vamos a seguir saqueando es lo que nos gusta ¿verdad Joel? corre corre a ver aquella habitación tengo que gastar una daga ¿no? toda la pinta vale antes de entrar por aquí a ver si es que no saque un enemigo vamos si corre y que rabia ¿no? dejar munición ahí vale no hay que gastar daga tiene que acabar en algún cajón ya no hay alcohol coge la pero bueno coge las casulas desgraciado alcohol vale vale botequín necesito un botequín aunque una cuchilla vendría bien ¿verdad? pero bueno vamos a hacer un botequín que si no y una bombada esta estaría bien vale mejor aplicar esto los recursos en daga porque así podemos abrir puertas si nos encontramos con alguna puerta vamos a cambiar por la copeta vale pues ya está vamos a ver vete para acá que ruida mucho que hay que hay que hay a ver puedo hacer más cosas no bueno vale todavía no hay enemigos esto voy a gastar daga ah no me cago en la leche ha venido la cura para la humanidad ¿hay alguien? no llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando y este árbol no vale que se ha caído se ha caído el árbol a ver se ha encontrado algo la nota no hay más que un montón de chismes médicos no lo entiendo es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa hostia no te alejes no te alejes no te alejes no te alejes quédate ahí quietecito a ver a ver espérate la cámara estúpido que no subas para arriba hasta que yo no suba que no me haces ni poquitiero cosa niña las cosas niña sin caso se pone cantar cuando cuando menos menos pero antes de subir voy a terminar de investigarlo todo ahí ni nada ¿no? no hay nada por aquí venga vamos allí al fondo que no me he investigado aquella zona creo vale me he investigado aquello 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 ¿cómo? ¿qué ha pasado? esa puerta ¿qué ha pasado? se ha oído ahí una puerta ¿eso qué es? como decía Carl Sagan como decía Carl Sagan ¿cuánto espacio desaprovechado? ahora me ha encontrado unas pocas piezas por si esta fase está bien ¿a qué te refieres? ¿a Breaking Bad? ¿a la nieva de cristal azul? a ver yo creo que si ahora si gasto una daga no vale vamos a gastarla normalmente siempre siempre conviene y además me falta poco para poder hacer otra daga cóctel molotov mejorado no gastamos la de este no subimos de nivel la herramienta aunque yo creo que más adelante te dan la fase eso es que se pone dolorero en el juego ahí se pone sexy yo creo que en la próxima sesión ya quizás lo feniquitamos si consigo no quedarme atrancado aquí lo feniquitamos este juego no tiene segunda partida por lo menos lo que yo recuerdo porque yo jugué por eso lo jugué dos veces seguidas y que yo sepa no tiene partida plus bueno y si tiene partida plus no tiene ninguna clase de incentivo no sé más allá de que ya sabe lo que tendrás que hacer digo denar bueno pues venga vámonos para arriba ah ¿podría ir abajo? no 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 lo puedo ir abajo la verdad chiquilla esta que a cero que le da la gana está arriba ya ¿no? él ya ya está prácticamente en el pueblo se ha ido a su pueblo pero que se ha ido al pueblo de verdad se ha de llevar como de la mierda niña 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 a ver que por aquí no hay nada para aquí para aquí ni nada ni casual ni norutil ni intervio que yo sepa que yo sepa no no hay ninguna necesidad de volver a jugarlo porque creo que al nivel de alarma y todo eso vuelve a cero si que hombre imaginaos ¿no? jugar del principio con todas las armas que tenga puede ser un incentivo tu treno de agua a ver hay gentud esta parte esta parte está muy chula porque como tienes que ir saqueando todo lo que puedas un ladrillo ¿qué tengo? tengo una botella aquí tengo he gastado otra uy un momento tengo dagas puedo fabricar una dagas vale no voy a abrir esa puerta hasta que haya saqueado todo porque como no hay bichitoides ni humanoides por aquí nada ni un cajoncillo ay si hay algo me lo iba a dejar grabadora de la oficina perdimos otros dos guardias en ataques infectados van a tener otra puta reunión sobre la seguridad del laboratorio todo nuestro equipo está aquí todos nuestros datos están aquí todo el personal se ha acostumbrado a vivir aquí voy a realizar otra prueba o si no está en competencia me volverá loco pero bueno no pasamos incompetencia soy una incompetencia nada no, no me ha gustado mi ladrillo hombre mi ladrillito voy a correr un poco que se me está haciendo un poco tedioso esta parte tanto tanto registra a la más casualita cuántas me quedan para tener salud máxima me quedan días nada más que bien oye que bien que rico a ver si conseguimos la vez voy a buscar por aquí que hay cajoncetes no hay nada mi cacho nada vale vale va cero 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 pues si ya está le decía ya está le decía voy a saquear esta zona grabamos y ya continuamos el próximo día que yo creo que lo podemos hacer ya del tirón si lo hago el sábado ya mañana descansamos de la sofá un poco y el sábado podíamos atacar este juego de forma frontal y acabarlo porque yo creo que me quedan que me quedan dos orillas de juego incluso menos podría ser incluso menos tampoco he jugado tanto hoy he jugado una hora y media lo que pasa es que como Paul se ha tenido que ir he improvisado un poco se ha tenido que ir porque hostia pero esto era por aquí ahora es cuando empezaba el follón vamos por el otro lado además recuerdo perfectamente la zona de juego aquí es donde se liaba parda vale pues vamos por otra puerta ya hay una especie de puerta que se puede abrir o por lo menos entre las todas con ella miramos a ver que se puede hacer aquí nada he dado la vuelta ¿no? he dado la vuelta hemos subido por aquí solo que yo me he metido por la derecha vale pues ya está vale pues voy a grabar antes de meternos por ese pasillito que yo creo que ya había humanos Lance Flyer está estalla ey aquí hay esto que no había mirado tía que de cosas tío hostia ya tengo pues mira nos los vamos a meter entre pecho y espalda venga pues ya tengo el máximo de salud a ver voy a el S es la última que instaurará la ley marcial todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseos altercados siguen por tercer día consecutivo la ley marcial 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 Gracias.